Abraham no es un personaje que uno asocie fácilmente con la alegría. Creo que a Abraham lo asociamos principalmente con la fe, por supuesto, lo llamamos, y es verdad, nuestro padre en la fe. Lo asociamos con la obediencia, lo asociamos incluso con la esperanza, porque Dios le dijo, sal de tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y como no sabía a dónde iba, esto lo comenta la carta a los hebreos, claramente en Abraham brillan no sólo la fe, sino también la esperanza. O sea que las tres virtudes que uno más asocia con Abraham son la fe, la obediencia y la esperanza, y eso está muy bien. Pero hoy las palabras de Cristo nos llevan a otra dimensión, otra manera de hablar de Abraham. Porque Cristo utiliza una expresión no sólo de alegría, sino de júbilo extremo. ¿Qué se necesita para que una persona salte de alegría? Y Cristo dice eso de Abraham. Abraham vio mi día y saltó de alegría. Yo creo que aquí hay un par de mensajes muy poderosos y muy útiles en la cuaresma. Primero es importante que nos demos cuenta del lugar que tiene la alegría, junto con la fe, la obediencia y la esperanza. Es decir, las otras tres virtudes que muy fácilmente asociamos con Abraham. Abraham, piensa lo que es una fe sin alegría. Piensa lo que es una obediencia sin alegría. Piensa lo que es una esperanza sin alegría. Pronto te darás cuenta que son prácticamente conceptos contradictorios. Porque hablar, por ejemplo, de una fe sin alegría es como hablar únicamente de un sistema de ideas, tal vez. Algo así que uno tiene como en su cabeza, que uno lo piensa. Es más o menos eso. Casi podríamos preguntar para qué sirve una fe que no tiene un anuncio de alegría. Una fe así es únicamente un dato. Es curioso porque en la carta de Santiago, cuando se habla de la fe muerta, en un tono como de reproche, de diálogo fuerte, dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras, yo por mis obras te mostraré mi fe. Y luego sigue diciendo, tú dices que crees, también los demonios creen y tiemblan. Se refiere no exactamente al don teologal de la fe que tengan los demonios, sino se refiere a que el contenido de la fe, es decir, la armazón de ideas, la estructura de ideas, esa la puede tener un demonio. Pero evidentemente al demonio no le produce ningún gozo, eso que conoce. Le puede producir, como dice el apóstol Santiago, miedo. Piensa lo que es una obediencia sin alegría. Es la obediencia de un robot. Es la obediencia de un esclavo. Y el esclavo no quisiera tener que obedecer. Le toca para evitar un castigo. Pero no lo quiere hacer. Por eso la obediencia sin fe es una obediencia de robot, es una obediencia puramente externa, puramente material. Piensa lo que es una esperanza sin alegría. Eso sí que es más absurdo todavía. ¿Qué puede ser esperanza sin alegría? ¿Qué puede significar eso? Esperanza sin alegría es algo así como aguardar una sentencia. En vez de ser esperanza es simple aguardar. Es una expectativa amarga, porque no existe una esperanza neutra. La esperanza neutra tal vez sería algo así como, bueno, yo espero que mañana vuelva a salir el sol. Pero si ni eso te produce alegría, en el fondo tú no tienes esperanza. Tú lo que tienes es una forma de miedo. Entonces, esta frase de Cristo nos invita a mirar de otra manera, por lo menos a mí me sirve, para mirar de otra manera a Abraham. Su fe está llena de alegría por la relación que Dios ha querido tener con él. Su obediencia está llena de alegría, porque en vez de servir a los señores de este mundo, está sirviendo al Rey de Reyes. Su esperanza está llena de alegría, porque sabe que los bienes mayores están más adelante. O sea que hoy es un buen día para pedirle a Dios que llene de alegría nuestro camino, nuestro seguimiento. Muy particularmente, tal vez estoy hablando por mí, que llene de alegría nuestra obediencia, porque ese es el lote, esa es la herencia de los que realmente son maduros en la fe y en la esperanza. Que Dios nuestro Señor te bendiga y te conceda la alegría propia de la cuaresma. Ya vendrá la alegría de la Pascua, pero que te dé Dios la alegría también de la cuaresma. Amén. Amén.